¿Qué tal melómanos y melómanos? Primero que todo, feliz año para todas y todos. Encuentro aquí en Osorno, en la décima región de Chile, a mil kilómetros de Santiago, que es la capital de Chile. Detrás mío está el busto de Lucila Godoy Alcayaga, conocida mundialmente como Gabriela Mistral, nuestro primer premio Nobel de Literatura, el primer premio Nobel que ha tenido Chile en su historia. Y aquí específicamente en Osorno le hicieron un homenaje, por allá al año 1938, algo así fue. Y ella plantó en ese momento este árbol, que es un canelo, que es un árbol sagrado para los araucanos. Es bastante importante el tema de la poesía aquí en Chile y a nivel personal también lo es. Entonces me pareció importante remarcar este detalle. Y también estoy en la plaza de armas de la ciudad que me vio nacer, porque yo nací en esta ciudad. Y también viene toda mi familia materna, por el lado de mi madre. Así que esta ciudad es bastante especial para mí y por lo mismo el primer capítulo del Profesor Rallado de este año es acá. Se viene un 2016 cargado de música, cargado de discos, cargado de conciertos, de festivales e incluso de reuniones. Ya hablaré más profundamente de ello en otro video. El día de hoy les voy a hablar más o menos de lo que se viene este año 2016 en cuanto a discos. Es decir, las bandas que han anunciado material, algunas con fecha, algunas sin fecha, algunos nombre, otros sin nombre. Así que voy a mencionar algunos de ellos. Bueno, tengo por aquí una lista con los discos o las bandas que planean hacer música nueva. Primero que todo tenemos a David Bowie, que en estos días ya, el momento que habré lanzado este video ya estará listo. Lanzado el nuevo disco de David Bowie llamado Black Star, que promete ser un álbum con bastante experimentación, inclusiones del jazz y todo eso. También tenemos lo nuevo de Gorillaz, que no se sabe cuándo exactamente, pero se viene muy muy pronto. David Bowie decía de que el disco va a ser bastante activo, bastante tirado para arriba. Si viene el nuevo álbum de Death Grips, con Death Grips nunca se sabe cuándo, así que Bottoms Let's Beat, bueno, no se sabe. También Animal Collective, Kanye West, Radiohead, por fin nuevo disco de Radiohead. Ya habían lanzado un track en Navidad que suena bastante prometedor. Devin Townsend promete harta música, incluso aparte de un álbum con Devin Townsend Project, promete un disco sinfónico, que es una inclusión nueva dentro de la escografía de Devin, tipo genial, superactivo. También el nuevo álbum de Deftones, nuevo álbum de Nevermind, que es el nuevo proyecto de Mike Patton. Sí, Mike Patton hizo otra banda con el vocalista de TV on the Radio, y este nuevo álbum intenta incursionar quizás a pasajes más poperos y hip hoperos. Quizás, yo creo que sea algo parecido como Peeping Tom, eso yo estimo. También se viene el nuevo álbum de Metallica, no se sabe cuándo, mostró unas buenas imágenes en el estudio, quién sabe cuándo saldrá. También un álbum de Gojira en el otoño de aquí de Sudamérica, primavera del hemisferio norte. La banda de hip hop Ron Jewels, que también es una banda de las nuevas, importantes dentro de la escena hip hopera, más hardcore o más experimental. También la Shadow Puppets, que es el proyecto del vocalista de Arctic Monkeys, que a mí me parece era mejor que Arctic Monkeys. Es un proyecto súper interesante, muy inspirado en Phil Spector. Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers, Some Garden, The X-X, promete un tercer disco. Y Dead Cross, que es una banda que está formada por Dave Lombardo, baterista de Slayer, y será producido por Ross Robinson, un legendario productor. Y de Chile, no tengo demasiada información de qué va a pasar en Chile, pero lo que sí sé es que se viene un nuevo disco de Weichafe, con esta nueva alineación, esta nueva faceta de la banda. Catoni, que es un compositor de rock. Dorso, que promete un álbum más cargado al sonido más rock and rolero, quizás más que al death metal o jazz, cosa que tienen. Pedro Piedra también, anunció un disco nuevo. Ya el año pasado había lanzado una canción tributo a Jorge González, que dio harto que hablar. También Los Chancho en Piedra. Siempre dicen que se va a ganar un álbum nuevo, pero no sé. Espero que este año sí o sí se venga así como un disco serio de Chancho en Piedra. Y finalmente Rey Puesto, que es la banda de este cabro de Jean-Felip Creta, que es conocido porque fue animador de televisión, pero ya había hecho otras músicas antes con una banda llamada Siberia, y sacó un álbum con una banda llamada Rey Puesto, y ahora sacaron un segundo álbum, me parece. Así que eso se viene en este año 2016, dentro de lo que ya sabemos, probablemente se va a anunciar más y más música. Así que, ¿cuáles son los discos que tú más esperas este año? ¿Hay alguno que no mencioné que se viene este año? ¿Alguna banda nueva que esté sonando por ahí y que lance su nueva música? Cuéntenme. No se olviden de suscribirse al canal, sígueme en las redes sociales, y nos estaríamos viendo en una nueva ocasión. Estén bien.